Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo diccionario de Chilenito TV. Una palabra muy usada por los chilenos es la palabra cagar y sus derivados. En este video van a aprender a usar esta palabra tan frecuentemente escuchada en Chile. La palabra cagar vendría de la palabra infantil caca, la cual vendría del latín cacare. El uso de esta palabra es tan antiguo que incluso hay algunas historias bastante curiosas relacionadas a ella. Una hace referencia al emperador Claudio que habría gobernado después de Calígula. Era reconocido por ser miedoso, cojo y trotamundo. Dicen que siempre vivía con pánico de ser envenenado. Irónicamente, Claudio fue envenenado por su cuarta esposa, quien quería que su hijo Nerón accediera rápido al trono. A Claudio le gustaba mucho comer setas y justamente con eso lo envenenaron. Séneca escribió sobre Claudio y al parecer no le caía nada bien. Y escribió textual que las últimas palabras de Claudio fueron ¡Ay de mí me he cagado encima! Y entonces murió. ¿En serio? ¿Tan pesado era Séneca? ¿De verdad quería que Claudio pasara con esas palabras a la historia? Hay que ser muy mala onda. Luego de esa larga introducción les voy a hablar sobre la palabra cagar y sus diversos usos en Chile. Número 1. Ser cagao. En Chile se dice que alguien es cagao cuando es egoísta. Oye mamerto, ¿me compras ahí un helado? No, pues ¿cómo te voy a comprar un helado? Hace mucho frío para tomar helado. Es verdad. Bueno, entonces invítame un café, po. Está bueno, pero no será mucho de rocha que está muy caro. Mejor vamos a la casa y allá también hay café. Puta que eres cagao mamerto o no. Número 2. Cagarla. En Chile se dice que uno la caga cuando arruina algo o comete un error grave. Chambeco te vine a ver a la cárcel porque aquí en los momentos difíciles es cuando se ven los amigos, Chambeco. Gracias mamerto. Pucha que eres buena onda, oye. La cagué, ¿verdad? ¿Verdad que la cagué? ¿Cómo se te ocurre andar robando pan? ¿Terminaste preso? Igual son bien raros acá. ¿Por qué me meten preso por ir una vez a robar pan? ¿Y acá me regalan pan todos los días? Número 3. En Chile habitualmente se dice que alguien es cagón cuando es extremadamente miedoso. Oye Serapio, ¿y le dijiste a la anacleta que te gusta o no? No, no le dije nada. Es que parece que le gusta el mamerto. Nah, ¿viste que eres cagón? ¡Eres cagón, po! Número 4. En Chile se dice que te cagaron cuando te engañaron o te estafaron. Oye Serapio, ¿y qué es de la anacleta hace rato que no la veo contigo? Me cagó, po. Se fue con otro weón. Estamos con lo del divorcio ahora. Chuta. ¿Y eso cómo va? Puta, me cagó de nuevo, po. ¿Y por qué? Se quedó hasta con el perro, po, weón. Número 5. Se dice que algo fue hecho a cagar cuando se hace sin medir las consecuencias. Tírate, po. Tírate a cagar nomás y no pasa nada. ¿Cómo se habrán dado cuenta en Chile la palabra cagar tiene muchos usos dependiendo del contexto? En Chile cagar no es siempre lo que todos conocemos. Te invito a compartir este video con amigos que estén tratando de aprender chileno. Si van a ir a Chile a pasear o a estudiar, estoy seguro que les va a ser muy útil. Si te ha gustado este video no olvides dejar manito arriba. Y si quieres estar al tanto de nuevos videos como este, te invito a suscribirte al canal. Si quieres proponer nuevas palabras o simplemente comunicarte conmigo, te invito a seguirme en mi página de Facebook. www.facebook.com.chilenito.tv O podemos comunicarnos por Twitter, chilenito.tv. Sin nada más que decir, me despido. Un gran abrazo y lo más importante, sean felices. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo diccionario de Chilenito TV. Hoy les voy a hablar de la palabra picado y sus derivados. Chilenito TV